muy buenas chicos bienvenidos un día más hoy vamos a hablar de lo último de grey cat el stv en naves express del último vehículo biplaza de tierra un pequeño jeep que han sacado bueno que competencia directa con otros jeep que tenemos en el juego cuyo nombre no queremos pronunciar y vamos a ver bueno pues qué ventajas podría tener qué es lo que incluye qué es lo que hace que es lo que no chicos poneros cómodos welcome al hangar vamos allá bueno chicos bienvenidos como hemos dicho antes un día más a este naves express hoy vamos a hablar del grey cat stv como podéis observar tenemos aquí esta mini pieza de ingeniería de grey cat bueno qué es lo que más nos llama la atención lo primero ruedas totalmente diferentes a las archiconocidas ruedas del ciclón pero si comparte con otras otras características no por ejemplo que es la entrada el chasis es prácticamente igual la parte de adelante si es radicalmente diferente tiene ese rollo jeep antiguo segunda guerra mundial ahí me gusta bastante como podéis ver tiene tanto de los dos accesos de piloto y copiloto o el zona para dejar las armas así como una rueda de repuesto no sé si eso tendrá alguna funcionalidad en el futuro y aquí un pequeño maletero que vamos a ver ahora pues en un ratito que se abre por aquí ahora lo veremos cuando se encienda porque ahora mientras que está apagado pues se puede ser que no vemos mucho detalle en realidad es dentro de su sencillez que no deja de ser cuatro ruedas tiene tiene pequeños detalles fijaos en los materiales fijaos en la forma en la que está hecho está bastante bien cuidado teniendo en cuenta también que esto está hecho con la marca grey cat que es una marca esencialmente nueva en realidad tiene muy poquita cosas incluidas dentro del juego por cierto la por si preguntáis la visibilidad lo que es la cámara la tengo mediante toby eye tracking lo digo porque si veis que hay algún movimiento raro o lo que sea pero bueno eso es movimiento de mi cabeza de movimiento de mis ojos por eso está la cámara todo el rato moviéndose bueno el interior es bastante cookie bastante sencillo limpio diría tenemos unas pequeñas pantallas que nos muestra pues sobre la gestión de energía velocidad y un pequeño radar así bueno pues como lo que viene a ser en la gestión del volante como cualquier otro vehículo aquí he cortado el momento en el que llamo les digo primero en la puerta bueno pues me la abre después la maniobrabilidad se siente bastante cómodo la verdad se siente que se controla muy bien estamos aquí voy a dar un pequeño paseo para que me veáis se controla bastante bien habrá que ponerlo a prueba después sobre todo después de la actualización que está por venir la 3 18 para que veamos cómo queda en el tema de las velocidades y cómo queda el tema del control pero ahora mismo la verdad es que es un gustazo su máquina pequeña pero muy 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 responsiva no porque responde muy bien a todos los movimientos una velocidad actualmente aceptable porque como digo ya tenemos a estar atentos a los cambios que van a ver con el tema de las velocidades y en general bueno pues un poquito más queda que decir de un vehículo de estas características eso sí nos queda todavía por ver lo que viene a ser el maletero lo vamos a ver en breve como hemos dicho antes para ver el maletero vuelves tiene que estar lo que es encendido el coche lo que es el vehículo encendido de manera que bueno ahora que hemos llegado hasta aquí nos damos un pasadito vemos bueno pues la zona para dejar las armas porque ya sabéis que este vehículo es de crédito pero está centrado un poquito por lo que se ve en ser multifuncional a la hora de las necesidades a la hora de moverte por el espacio bueno aquí tenemos dos botones estos dos botones son el de arriba que nos abre lo que sería un compartimiento interno donde podemos guardar cositas dentro del coche lo que es el inventario del coche y después tenemos un segundo botón que está justo abajo pero le he vuelto a dar al mismo de antes así que estoy haciendo el mongolo pero si le dais al segundo botón en lugar de abrirnos lo que es el maletero del inventario del coche lo que nos abre es el inventario fisicalizado de este de manera que tendríamos acceso a él para guardar bueno pues diferentes cositas vamos a echar un vistazo aquí podríamos incluir fácilmente dos cajas dos cajas que tamaño estándar nueva para las misiones encajarían perfectas y la podemos llevar de punto a punto b la ventaja de que sean dos bueno pues porque podemos hacer visiones con nuestro amigo con nuestro copiloto y llevarla dentro o directamente cualquier otra cosa que quepa dentro no hay problema así que bueno pues tenemos esta doble vertiente de capacidad de transporte tanto fisicalizada como lo que es en el inventario del coche lo cual está muy bien y después tenemos lo que es la zona del copiloto o el acompañante que no sólo puede dejar el arma antes de entrar sino que bueno desde aquí puede hacer absolutamente nada pero no pasa nada para que están los copilotos más que van a cambiar la radio pues nada más no pues aquí está estaría bien bueno pues poder disparar por ejemplo quizá en el futuro se pueda disparar desde los vehículos pero bueno ahora mismo no es el caso y con esto damas y caballeros pues hemos visto esencialmente lo que viene a ser el grey cat stv aún así os digo un poquito lo que es su propia propaganda que viene así decir como un vehículo deportivo construido por profesionales para profesionales que toma la usabilidad probada de la industria de grey cat y abre la puerta a la aventura trabaje juegue recorra terrenos más difíciles con la libertad de seguir su propio camino súbete y ponte cómodo este es tu momento para disfrutar y bueno pues pues mira pues no está mal como como intro publicitaria después quieren hacer hincapié en una serie de cosas como por ejemplo la velocidad dice el grey cat stv es el vehículo más veloz en su aceleración y velocidad máxima son los mejores en su clase es decir en los vehículos de cuatro ruedas después capacidad dice puedes acomodar dos pequeñas cajas como ya hemos visto y aparte pues el tema de para los trabajos más difíciles vale perfecto y después por último habla de la seguridad dice una jaula antivuelco integrada y un soporte para la infracción aseguran que el stv siga moviéndose si su mundo se pone patas arriba así que bueno pues nada van en cuanto a lo que son sus características técnicas bueno pues tiene una longitud de 4 con 2 una altura de 2 y un ancho de 2 con 8 después de eso tripulación hasta dos personas capacidad de carga dos cajas y después velocidad máxima de 40 metros por segundo que no sabemos si eso después se modificará o no una vez que llegue el nuevo parche y hasta aquí in game os puedo enseñar el pequeño gran vehículo para vamos a echar un vistazo a la página web y que tenemos desde la página web bueno pues vamos a empezar echando un vistazo a ese pequeño vídeo en el que bueno pues te enseña construido por pros para pros te hacen ahí un 360 del vehículo básicamente bueno si no tiene mucho más que enseñar su parte trasera con sus vehículos para guardar esas dos cajitas que hemos comentado te enseñan un poquito el tipo de rueda que es diferente a la conocida ya que estamos más acostumbrados en el juego los materiales el acabado muy bueno que está bastante bien después te enseña también el detalle de poder llevar tus armas allá donde vayas o sea que está creado para la aventura y está en general bastante bien aquí tenemos otra imagen más donde podemos ver las diferentes pinturas o diferentes skins que tiene lo que es el vehículo el estándar de fábrica después tenemos aquí un cobalt grey electric green y por último blue steel vale pues están chulas la verdad es que están muy bien aquí tenemos las características técnicas después aquí los precios dependiendo donde viváis pueden variar los precios si sois con search y os queréis meter dinero fresquito en el juego pues sólo la dan ya directamente con una skin si no sois con search os la dan con el estándar si queréis meter dinero nuevo y si queréis hacer un cambio un salto bueno pues sale por 40 bueno pues más o menos el mismo precio de la dragonfly después hay diferentes packs diferentes para que podéis acceder bueno pues nave más el vehículo para dar por ahí parece estupendamente tanto sus modalidades warbond metiendo dinero fresco como 141 de dinero estándar o de créditos por último las skins que la podéis conseguir bueno pues tanto sueltas como por packs como separadas o cualquier historia ya como queráis como más gusteis total una skin bueno de estas son tres eurillos si os apetece tener algo como esto en un vehículo de estas características y con esto chicos pues hemos terminado este naves express espero que os haya gustado si ha sido así sabéis like comentario suscribiros y si no estáis suscritos pues ya sabéis que tenéis que estar al día de las últimas novedades de estar que dicen nos vemos en el universo